Vale, ahora estoy grabando. Cuidado que hay un avión encima nuestro, eh. ¿A qué caen...? ¿Casi ya tenemos que ir? Estamos bien. No, ya, ya, pero me refiero a para ir al sur bien. Para ir al sur bien... Estamos en este y en la siguiente ya... La S, la F10, ¿no? Sí, pero no sabes dónde se va a cerrar el círculo. Ya lo sé, coño, pero tenemos un coche. Vale, vale. Sí, para ir a su referencia, sí, sí. Podemos salir con patas perfectísima. ¿El icono es el parque natural o no sé qué coño es? Sí, no, no tengo ni idea. Unas caballitas, supongo. Bueno, yo voy a ir mirando por ahí a ver si veo... Ahí delante hay un... Coches, más que una cosa. Eh, camping aquí a la derecha, vigila. Limpio, guau. Hostia, saca el arma por el puto parabrisas, ¿sabes? No parece que haya nada por aquí, ¿no? Sí, como puedo poner un tiro desde aquí, desde el coche. Madre mía. Uy. Uy. Estaba diciendo... Hay una caja militar cayendo ahí delante. ¿Dónde? Justo delante tuya. La veo, la veo. Sí, sí, la veo, la veo. Lo que pasa es que igual la campeamos, más que ir a cogerla. Mejor, mejor campearla, sí. Vamos a ir. Si hubiese una zona alta... ...sería que idearla. Tienes el sniper, además, ahora. Sí, bueno, pero eso no quiere decir nada. Bueno, pero el trito se lo puedes dar, a lo mejor. Si está parado, sí. Bueno, se tiene que parar a abrirla, así que cuando se paren a abrirla... Vamos a ir aquí detrás... Sube arriba la torre de tensión... No, no vamos a tener. Pero mira, la que está a la izquierda... ...que hay como una montañita ahí a la izquierda... ¿Esa de aquí? Me da un puto miedo el avión... No, la un poco más a la izquierda. Es que de aquí no vamos a tener visión, yo creo. Esa que queda delante, pero las bombas van a estar muy cerca. Vale. No veo coches, no veo nada. Aquí, en esta, yo te decía, está aquí. Sí, vamos a parar aquí, vamos a parar. No sé si la vemos desde aquí. No sé si la vemos desde aquí. Uff, yo me ha caído. Vamos a montarnos en el coche. Bueno, no, quédate tú ahí. Quédate tú ahí, voy yo con el coche. ¿Dónde está el humo verde, tío? Tira, tira recto un poco a la derecha. Sigue la línea de alta tensión. Y un poco a la izquierda ahora. Mira, ¿ves el avión? Pues debería estar justo debajo del avión. O está a tomar por culo, eh. Te voy a buscar, te voy a buscar. Mierda, ¿por qué no? ¿Pero ves el humo, verdad? Sí, 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 lo vi, lo vi. Está en la ciudad, eh. Ah, está lejos, está lejos. Cuidado, no me atropelles. Está en la ciudad y a lo mejor ya la están abriendo, eh. A ver si lo puedes ver tú desde ahí. No, creo que hay un muro, hay un muro. Cuidado. No me jodas. No. Salte, salte. Salte. Coche, coche, parado, coche, coche. Estás de puta broma, estoy a 10 de vida. Coche, parado, coche. Me estoy curando. Vale, vale, voy, voy a por él, voy a por él. Mierda, perdón, eh. No lo veo, estoy ciego. Detrás, tengo un tío detrás. Le ha ca... ¿Le han caído las bombas? No, no. Sigue, sigue detrás. Cúrate, cúrate. No puedo, lo tengo encima. Vale, vale, va. ¿Lo tengo a matar o me mata? No puedo. Muerto, muerto, muerto. Cuidado, que estará... Cúrate, cúrate el casco. Cúrate el casco, cúrate el casco. Este casco tengo... Mierda, ¿dónde coño está, tío? Ni idea, no lo veo. Ahí, lo veo, lo veo. Ojo, el pepazo. Lo le doy. Lo tengo que curar. Mierda, que no caigan. Tío, por Dios. No me jodas. ¿Dónde ha caído? ¡No! ¡No! Te mato. No, estoy bien, ¿tú? Estoy bien, bien, pero delante. Delante fue. ¿Ves? Está tirando molotovs ahí delante. Al fondo. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Qué hace tirando molotovs ahí? Hay un tío delante suyo. Lo mato. Tío, tengo que ver vídeos sobre la caída de este arma. No tengo ni puta de... Cúrate, cúrate, cúrate. ¡No mate! ¡No mate! Buenísima. Buenísima. Cúrate, cúrate y vamos. Vamos para allá. O estamos muy cerca de dónde va para el gas. Cae muy poco el sniper, eh. He estado compensando muchísimo y cae poquísimo. Necesitamos un coche, amigo. Creo que hay aquí, creo que hay aquí coche delante, eh. Sí, sí, el tío estaba cubriéndose detrás de un coche, de hecho. Vale, vale. Cuidado, eh. Por cierto, recuérdame que no te deje conducir jamás. ¿Qué? Ha sido la joda, tío. ¿Tenemos llave? Porque estaban dentro del coche, creo. Sí. Casco, coge casco también. Lo que me jodió es el armor completo, tío. Armor. El puto... El puto... ¿Qué me dio...? Ah, no fue el coche que me explotó en la cara. Necesito romper una... Ey, ¿por qué no puedo coger las llaves? Que da igual, no hace falta que las cojas. ¿Cómo que no hace falta? Está en la mochila de este tío. ¿Qué más da? Que cualquier llave habla en cualquier coche. Pero que no tengo llaves. Ah, vale, vale. Pues intenta co... No puedo. Mira, mira ahora, mira ahora. ¿Ahora sí? No, hace el intento pero se queda en su inventario. Espérate. Ahora, 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 ahora. Ya está, ya está, ya está. Es que puedo haberla bien por aquí... Vámonos de aquí, anda. Ya viene, ya viene, ya viene. Necesito armor. Tengo mierda... Naranja. Si encuentras azul... Ah, tengo azul, tengo azul, tengo azul. Azul también. Toma. No, no, tengo... Tengo todo, tengo todo. Tengo todo para hacerla. Me voy a poner aquí. ¿Tienes duct tape? Tengo todo, sí, sí. ¿Más de una, quieres decir? Eh... Miro. De todas formas, yo tengo armor entera. Tengo un armor. No sé... ¿Cómo sé si tengo armor entera? Condition 100% me pone, pero me estalla un puto coche al lado. Da igual, da igual. Vale. No, yo no conduzco. Era broma. No, 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 conduce tú. No, 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 no. Que no, que no, que no. Tira. Vamos, tiros a la derecha. ¿Tiros a la derecha? O la, la caja pa'l lado, la caja. Vamos a la caja pa'l. Mmmmm. Venga pa'l lado. Que yo estoy full equipo, o sea, yo realmente no necesito nada más. Bueno, bueno, pues paro aquí yo y voy yo. Ya, a veces hay una tapia de madera. Ya lo sé, pero así puedo mirar. Ya, pero yo no te puedo cubrir. Tiros, tiros. Cállalo ahí. Cállalo ahí. Cállalo ahí. Cállalo ahí. Cállalo ahí. Cállalo ahí. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Va, 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 va. Venga, ábrela. Cállalo ahí. Ay, que me matan. No, estoy bien. Feliz vayas. Eh, nada, una puta mierda. Venga, va. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Cogí, cogí más para hacer armadura. Lo único. ¿Tienes casco pa'l lado? Sí. Vale, vale. Tengo uno de sobra. Vámonos aquí. Ah, yo también. Aunque está la zona ya cerradita, eh. Sí. ¿Quieres ir al supermercado? ¿Quieres pasar el río? Eh... Hacia el sur. Y ponnos a otro lado. Creo que estamos a este lado del río, no sé. No tengo ni puta idea ahora mismo dónde estamos. Lo miramos y ya está. Vamos hasta allí. Tienes que ir al norte. ¿Norte? Norte, norte. Pero si está al río, si estamos al otro lado... Es que no sé... No, mira dónde está la cuadrícula roja. Para cruzar al otro lado del río o no está. A ver si veo a alguien desde aquí... Tío, no tenía el puto playstv para la mierda esa del sniper. Mira que es una bobería, pero el primero... Lo vas ahí al control o lo que sea y... Por cierto, si lo caes... O sea, si lo coges algún día... Lo cogerás. No cae apenas, eh. O sea, no hay que compensar casi con un sniper. ¿Qué rifle es? ¿Qué tipo de rifle? De caza, ¿no? El típico... Es un... Hunting Rifle. 308. Sí, el tipo de caza, sí. ¿Van a estar por aquí, mentirosos? No, no, no. Cuidado. O debajo del puente nos podemos poner. Pues... No sé si para las bombas. Y es un poco... Bueno, vale. ¿Y ahora aquí? ¿Para dónde? Lo que quieres. Esto ya es esperar a que vaya cerrando solgas. Quedan 15 personas. Donde más te guste nos podemos acoplar en una casa, en un... No sé. Lo malo es que nos jodan el coche después. Eso es lo malo. Ya. O seguir dando vueltas con el coche todo el rato, como hacen los pros. Uy, que es... Uy, no. Talpi. Talpi. Entalpi. Uy. 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 Ay, Dios. Veía las steam powers aquí otra vez, eh. Totalmente. A ver, esta... Vale, eso. No te vayas para el oeste que nos metemos en gas. Por aquí mal sitio para meterse, eh. Joder. Como los que hay que la ven encima... No. Te has chocado. Por aquí, por aquí. Rompemos a este, ya está. Joder. No hace ni falta. ¿Dirección? Dirección da vueltas... Vale, voy a... Alrededor de esta ciudad que es donde va a acabar. No sé si esto lo puede bajar. Mierda. Bueno, mejor saberlo ahora que cuando nos esté pegando tiros. Mala zona esta, eh, para andar con el... Para, para un segundo. Tira, tira. O ya salgo. O ya salgo. O ya, pero son los putos ruidos ambientes estos. No sé por qué, pero tengo el pálpito de que vamos a morir por avión. Uff. Otro menos. Otro menos... No hemos escuchado tiros, así que está lejos. Tengo más miedo de que dé la vuelta de campana al... Tío, deja de ir por ahí. Tiros, 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 tiros. Pesa a nosotros. Detrás, eh. No sé dónde. Sube, sube, sube a una zona alta. Fue por otro puente, por el primer puente que pasamos, en esa dirección yo creo. A ver. Ah, es trofeo. No quiero perder el casco. No, eh, probablemente esté en un edificio, eh. A ver, para. Deja mucho un vistazo. No te salgas, pero ¿cómo te sé que te has colgado? Dispara, eh. Yo creo que no es a nosotros, eh. No, que va. Están... Están dando las tiritos aquí, eh. Está en la azotea. En la azotea. Dos. Te lo dije. Que lo dije, la puta azotea. Lo veo. Hay dos. Pero yo creo que le das tú mejor que lo que le doy yo, eh. Sí, yo le doy pero si asoma, eh. Sí, que no es algo. Yo no puedo dar tiritos. Es que el comunista te sobra. ¡Lo di! ¡Le di! Hola. Cuidado pa'l lado. No, no, no. Ese que te pegue un tirito. Creo que hay tres ahí. Por lo que me da que están haciendo party y regal. Flipas con el trayecto. O sea, desde que yo pego el tiro hasta que llega la bala, pasan como dos segundos, ¿sabes? Desde que me da el hitmarker. No, imposible que vayamos a ganar esta... No, no podemos seguir haciendo esto. Porque tengo siete balas. Cuidado, coche, coche, coche. ¿No? El puto sonido, tío. ¿Qué quieres hacer? ¡Mierda! Pues no sé, pero tienen la altura. Tienen la altura y tienen la posición. Pueden guardar eso como quieran. Es que tengo siete balas de sniper. Así que encontramos otra caja verde. En esa caja verde no había balas de rifle. No, no, no. No había. Eran balas normales. De acá, vamos. No te acerques mucho. ¡Están en las escaleras! En las escaleras de bajada. Sí, sí, los he visto. He hecho para atrás, he hecho para atrás. Sí, sí, los he visto. No los voy a dar. Escaleras de incendio esas. Ahí está. Le vi. Nada. Se cubre todo. Tengo tres balas. Eran dos partes diferentes. ¿Quieres ir? Es un puto suicidio subir por ahí. Sí, yo creo que es un suicidio de la tonta. Igual acaba el gas en otro lado y tiene que bajar. Claro, claro, claro. Vamos a esperar. Tío, si tuviese otra puta caja... Es que el rifle me quedan tres balas ya. Nada normal. También sería muy OP si hubiese muchísimas balas de ese rifle, porque con la poca caída que tiene... Creo que es 308, si no me equivoco el KDB. Sí, 308. ¿Esto está avanzando? Sí, hacia nosotros. Mierda. Bueno. Mírame si voy yendo bien en la dirección. Vas yendo... Estoy yendo oeste. Oeste, oeste. Full oeste. Full oeste al lado del río va a acabar. Full oeste al lado del río. Es que no veo nada, eh. Es que no veo nada. Tira, tira, tira. Cuidado con los coches que habían ido a la carretera. Eh... Coches, cuidado. Fuck. No me jodas. Tienes que ir hacia el río. Noo. Tienes que ir hacia el río. Noo. Mierda, me tengo que tirar un botiquín. No, no me jodas, tío. Botiquín... Nos vamos a morir así, eh. No tengo botiquines. No me jodas que no tienes botiquines, que tengo 40 yo parado. Me cago en Dios. Estoy muerto. No me jodas. Estoy muerto, tío. Nooo. Me muero yo también. Me cago en Dios. Estaba al lado del río. ¿Has visto el mapa? No, no he visto el mapa. No lo puedo ni mirar. Míralo ahora. Hola. Estamos en la carretera que hay justo encima del círculo verde. Estamos al lado del puente. Al lado del puente. Yo creo que esos son los que están viendo. Que putada, tío. Que putada, con lo bien que estábamos. Lo teníamos esta, eh. Esta sí está muy chula. Qué rincón. Joder, tío. Íbamos equipados de cojones. Porque, aparte del rufle, yo iba a full de todo. Pero, ¿para dónde está con Dios? ¿Me iba a full de todo? ¿El botiquines? No, vale. No tenía botiquines. Coño, tío. También te diré que... No sé si el botiquines nos salva ahí, eh. A mí no me salvaba. Por eso. A mí me lo estaba salvando. O sea, me morí por eso. Y no habíamos papado casi gas, eh. O sea, no es que estuviéramos a full de... El problema fue que nos encontramos a esa puta valla y yo ya no sabía dónde estaba el río. Sí, di derecho a vigilar. No se veía nada. No se veía absolutamente nada. Joder, qué puta mierda. Esta la podíamos haber ganado, eh. Yo creo que sí. Esta gente no es tan buena. Yo creo que sí. No sé. Hombre, les enganchaste unos títulos. Estaban asomando. Coño. Es complicado, eh. Si no están parados, porque ya te digo. Entre que tú puedas... A esa distancia a la que estábamos, tardaba como dos segundos en darme el hit market. Es... Es práctica, yo creo. En plan... Que nosotros esta es la primera vez que llegamos a esta parte del juego. Ya cuando Olga se avanza cada vez más y más y más y no hay sitio. Sí. Y tener soltura con el mapa y tal. Porque si estoy hablando por el puto mumble no puedo abrir el mapa. Como te la cosa es una buena. Nada, te dije al lado del río, pero es que no tenía ni puta idea dónde estaba. No.